Tenían como 45 éxitos, 70s, 80s, 90s. Bueno, Oates es John Oates, porque es una canción que se llama Let the Rain. Y se trata de, a mí me encanta la lluvia, todo el mundo anda corriendo como se van a derretir. Entonces se llama Let the Rain. Entonces es perfecto que está lloviendo. ¿Perdón? Yo creo que me va a hacer saltillo.